Hola amigos de Aguacate Hub, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a seguir viendo un poquito los árboles, los tres árboles, bueno vamos a empezar con uno y si no pasa nada mañana y el pasado grabamos los otros. Los árboles que tengo enfermos, vamos a ver la evolución porque amigos, están habiendo pequeños cambios positivos, aquí los estamos empezando a ver estos pequeños brotes y mañana volveremos a ver los otros árboles. Este árbol se le hicieron las inyecciones este año, ya sabéis que estoy aplicando unos productos, estoy aplicando unas soluciones de microorganismo, estoy aplicándole un poquito más de materia orgánica, estamos aplicando también otro preparado que estoy haciendo, estoy aplicando un poquito más de ácidos úmico fúbicos de manera de estos que compramos que son muy buenos también, son muy efectivos y básicamente eso, centrándome en el cuidado del suelo. Entonces vamos a ver si al fin conseguimos recuperar estas plantas, si conseguimos recuperar estas plantas quizás creo un minicurso con los preparados que estoy haciendo que son muy fáciles de hacer o cualquier cosa o una consulta o algo quien tenga árboles afectados. Eso ya lo veremos, vamos a ver si se recuperan de verdad o simplemente es que en ciertas fechas la planta tiende a echar nuevos rebrotes pero después se para, eso es lo que tenemos que ver. Esta planta, los nuevos suscriptores, las personas que veis esa rama, esa rama que se secó hace dos semanas, esa rama hace un mes estaba verde y se secó, o sea que el hongo ha seguido caminando pero no ha ido a más, esa ya lleva seca un par de semanas lo que pasa que no la he cortado. Bueno, esta planta se inyectó este año, se inyectó este año, o sea se inyectó, se le puso las inyecciones con fosfonato de potasio. Yo ya he hecho las inyecciones, las hice este año y las hice el año pasado. Las inyecciones se notan, se notan un poco, si se nota como un poquito pero no es algo, por lo menos en mi caso, no ha sido algo que diga se paró el hongo y va la planta a planta, se revitaliza un poco con las inyecciones pero después al cabo del mes o los dos meses la planta como que vuelve a tener un parón y empieza a retroceder. Eso es lo que a mí me ha pasado con las inyecciones, entonces no ha sido un método que digamos que sea algo 100% efectivo porque si la planta se revitaliza un poco pero después vuelve otra vez a pararse, incluso con el tiempo vemos retroceso, pues no sé, no es algo que digamos que sea 100% efectivo. Entonces ahora lo que me estoy centrando es en acción microbiológica a la raíz y mejoramiento del suelo, es lo que estamos haciendo. Entonces amigos, pues así está la planta, hay pequeños brotes, atentos a los vídeos de mañana porque en las otras plantas hay algunos cambios más notorios que en esta. Entonces ya lo aviso desde hoy para que estéis pendientes del vídeo de mañana, si no pasa nada lo sacaré mañana y si no es pasado. Pero bueno, aquí estamos viendo estos pequeños brotes, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué se le ha hecho a esta planta? A esta planta este año sí se le hicieron inyecciones, se le han hecho, bueno a estas sí se le han hecho inyecciones, a las que vamos a grabar mañana y pasado no se le han hecho inyecciones. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, ¿qué se le está haciendo? Lo que lo que dije anteriormente, soluciones de microorganismos al suelo, de autóctonos de la finca y mejoramiento de suelo mediante materia orgánica. Un preparado que también hago, aparte de los microorganismos y básicamente esos cuatro componentes, microorganismos de la zona, de la propia finca, aumentados en un medio líquido e incorporados al riego. Ácidos húmicos y fúlbicos de manera comercial, aplicación un poquito de materia orgánica sólida, como compost, un poco, para que sea algo rentable, no que si alguien me hace una consulta o alguien me quiera preguntar cómo recuperé mis árboles, pues que sea viable. Si tiene muchas plantas enfermas, vale, pero sabemos que materia orgánica cuanto más mejor, eso ya, eso, eso lo sabemos ya. Si está bien compostada, si no, si está sin compostar, no. Eso, eso, siempre lo dejo claro en los vídeos. Materia orgánica, pero que esté bien compostada. Si son restos vegetales, pues no tiene tanta importancia. Los podemos aplicar en el suelo, que ellos mismos se van compostando, se van degradando en el suelo. Y principalmente esos cuatro puntos. Amigos, aprovecho a dar las gracias a la gente que ve los vídeos. También decir que tengo dos videocursos a la venta para que no te pasen estos errores. Empieza a hacer las cosas bien desde el principio, porque yo cuando sembré los árboles no tenía los conocimientos que tengo ahora, ni sabría la importancia de los abonos que hay que aplicar, ni cuáles abonos había que aplicar, ni la importancia de la materia orgánica, ni otros preparados que podemos aplicar. Todas estas cosas. Quien quiera más información, quien quiera el videocurso es de pago, pero por precio económico que me hable al WhatsApp. Curso nutrición y también tengo otro videocurso, carencias nutricionales, para ver a cuando a la planta le faltan los diferentes nutrientes. Los 12 nutrientes principales los analizamos ahí uno a uno y vemos cuando la planta está baja en esos nutrientes. Entonces, carencias nutricionales y curso nutrición. Me habláis al WhatsApp que está en el primer comentario de este vídeo y de todos los vídeos. Seguimos con esta planta, amigos. Pues la evolución que tenemos por el momento es esta. Ha habido, tienen nuevas brotaciones. Esto es positivo. Esto es positivo y básicamente lo que le estoy haciendo prácticamente es eso. Centrándome en el mejoramiento del suelo donde está en la raíz. Materia orgánica, ácidos húmicos y fúlbicos y dos preparados que estoy haciendo de manera casera que me están gustando bastante. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con esto? Vamos a suponer que todo vaya bien, ojalá que sí, y la planta se siga revitalizando, las plantas se sigan revitalizando y para el próximo año veamos que la planta está prácticamente curada. ¿Qué pasa con esto? Estas cosas que tenemos que ser constantes. Esto no va solo de aplicar una vez y ya está. Si tú tienes una planta como estamos viendo en este estado, para recuperarla tienes que ser constante en la aplicación de estos productos. Pero, repito, vamos a dejar que pase el tiempo. No nos vayamos a creer ahora que ya está todo solucionado. Porque en algunas ocasiones ya me ha pasado que la planta se revitaliza, igual que cuando les hago las inyecciones, tienden a salir algunos pequeños brotes como estos. Salen brotes, se revitaliza un poco, pero después hay un parón. Entonces, es lo que yo no quiero. Es lo que queremos buscar un remedio efectivo. No le estamos aplicando ningún tipo de fungicidas. Ya sabéis que estos son problemas de hongo. Y más bien el hongo aéreo. El hongo aéreo, la sidiplodia. Porque veis cómo se seca la rama de arriba para abajo, aunque seguramente eso camina por todo. Eso llega a la raíz. Eso sea uno, sea otro. Al final es lo mismo. Tratar de revitalizar la planta y ponerla fuerte, que tenga todo ella, todos los nutrientes. Intentar salvar la planta. También decir, ya visteis, perdón, que en un vídeo anterior, hace una cosa como de un mes y algo, una planta se enfermó y fue fulminante. La planta ya venía un poco rara, mal de atrás, desde hacía más de un año, pero la planta estaba verde. Desde la planta estaba más pequeña. Si sabéis, seguramente algunos, no todos, sabréis de la planta que estoy hablando. Y esa planta en cuestión de un mes se secó y se murió. Ahí no podemos hacer nada. En ese tipo de enfermedades, cuando ya son así de tan rápidas, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer cuando vemos la planta que se está quedando, que la vemos un poquito amarilla, que está empezando el problema? Que vemos que la planta está un poco amarilla, no tiene ese verdor, no tal. Ahí podríamos empezar a hacer aplicaciones a ver si va despertando la planta, ¿vale? Amigos, pues así está la cosa. No quiero hacer el vídeo más largo. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo. Atentos al vídeo de mañana que voy a grabar las otras dos y hay algunas sorpresas. Las otras dos plantas que tengo así un poco más enfermas, así como esta. Saludos amigos, espero que vuestro cultivo vaya bien. Saludos amigos, espero que vuestro cultivo vaya bien.